¿Cuál es el ciclo de movilizaciones que está ocurriendo en América Latina? Un poco la pregunta que se me ha hecho es acerca de este ciclo de movilizaciones que está ocurriendo en América Latina. La verdad que todos estamos, en realidad, nosotros como observadores también estamos sorprendidos por este nuevo ciclo de movilizaciones y de nuevos movimientos sociales. Es difícil abrir un juicio sobre un hecho social que en realidad está ocurriendo en este momento. Es decir, nosotros no tenemos una distancia suficiente todavía como para abrir juicio sobre ese tipo de hechos. Lo que sí podemos hacer es realizar observaciones de tipo impresionista un poco y con algunos de los instrumentos que nos ofrecen las ciencias sociales. Uno podría decir que luego de 30 años, más o menos, de recuperar la democracia en el Cono Sur, en fin, en los distintos países de América Latina, estamos presenciando un cierto grado de insatisfacción con lo que podríamos llamar el estado actual de las democracias. Es decir, una parte de la ciudadanía, que también tenemos que saber bien cuáles, no es toda la ciudadanía que se está movilizando, son fracciones de la población, categorías muy específicas de la población, sobre todo en algunos casos en su gran mayoría jóvenes. En fin, distintas fracciones de la población que están descontentas con las respuestas es que la democracia está en condiciones de hoy para darle a esas personas, a esos hombres y mujeres, en términos de lo que son sus expectativas, en términos de lo que son sus proyectos, en términos de lo que son sus deseos. Y en consecuencia, estamos asistiendo, por lo tanto, a esta expresión de insatisfacción con eso, con una democracia recuperada no hace mucho tiempo, pero que ya comienza a exhibir algunas debilidades en términos de respuesta a muchas demandas, o a un conjunto de demandas que es variada. Por cierto, una cosa son las demandas que se hacen en México, otra cosa son las demandas que se hicieron en Ecuador, otra cosa son las demandas que se están haciendo aquí, en este momento, en Colombia. Y al mismo tiempo son muy distintas también las reacciones de los grupos dirigentes, o sea, de los diferentes actores centrales del sistema político, que en algunos casos están reaccionando, yo diría así, afortunadamente, con algún grado de respuesta a algunas de esas demandas, pero en otros casos, como por ejemplo yo diría aquí el caso de Colombia, la clase política está un poco paralizada frente a una movilización, que ciertamente no se esperaba y que no sabe cómo salir a responder. Así que, en fin, yo diría que la situación está, como podríamos decir, en compás de espera, ¿no es cierto?, un poco, y los observadores estamos tratando de ver cómo se va a mover la clase política, la clase dirigente, frente a este nuevo planteo, y al mismo tiempo una cosa que hay que llamar la atención sobre este nuevo movimiento y el punto es que, por otra parte, en ninguno de los sitios donde ha ocurrido, la oposición ha sido capaz de absorber, al menos en una parte, al menos en parte, algo de este nuevo movimiento social. Entonces, yo diría así que el cuadro es en general preocupante, porque es un cuadro de movilización, de una población movilizada en situación de lo que podríamos llamar de orfandad política. Es decir, porque ningún grupo de la oposición, hasta donde llega mi conocimiento, por lo menos, ha sido capaz de absorber parte, por lo menos, de los reclamos de estos nuevos grupos sociales, como para plantear una negociación con el gobierno. Entonces, yo diría que el futuro político es incierto, sobre todo en ese sentido, porque es una movilización que todavía no ha sido canalizada, expresada o... Sí, es canalizada por canales políticos. Así que esa yo diría que es la situación, ¿no es cierto? Es una situación de, podríamos decir así, de enorme incertidumbre, que reitero, esa incertidumbre aumenta conforme se expresa de manera más notoria la situación de orfandad política de estos nuevos grupos sociales. Gracias.